en las canchas mire qué bonita la tarde empezó a llover pero ya se calmó ya vamos al segundo tiempo es el número 23 salvador ribera lo habían fichado para que fuera a jugar a japón pero en eso se vino lo del cob y ya no pudo así que lo venimos a ver ahorita están pláticas para que vaya a jugar a filipinas el problema que no entendemos cuando nos hablan entonces por eso no lo hemos podido fichar aquí anda viendo a quien anda viendo contarle a la gente que tu tío iba a jugar ya les dije que tu tío iba a jugar a japón y después a filipinas pero que el problema que no entendimos lo que nos estaban diciendo la verdad te gustaba aquí o mire y véngase con la familia aquí como les digo estas canchas están allá por cuando usted va por la calle vieja que va del centro de soyapango a bosque de la paz esa calle antes de casi antes de llegar de al seguro social ahí va a ver donde antes era el rastro dicen ahí se mete y viene a dar estas canchas que están preciosas para que vengan con su familia le vamos a mandar este vídeo al profe al profe hugo pérez porque nombre esta selecta hoy yo siempre los apoyo la selecta pero nos hace falta delantero digamos bueno hace falta delantero defensa volante y hay un directivo por un directivo asistente porque pulsaron a 100 fuegos mire mire la jugada mire papi fútbol pero no parece papi fútbol señores estos señores y la tocan